Para nuestras amigas de Julcán TV Y nos vamos recorriendo los pueblos de la libertad Y es el cantautor riberteño Afito Riveros ¡Echa! Audio Star ¡Dice! Charito mía Este amor que te tengo es purino Charito mía Este amor que te tengo es purino A nadie lo entregaría Porque mi amor es solo tuyo A nadie lo entregaría Porque mi amor es solo tuyo Muy poco te pido Solamente amor ¡Ese es que! Solamente pido que me quiera mujer Y donde está la gente vecina Y levantando la mano arriba Donde están los hinchos y fanáticos Afito Riveros San Ignacio San Ignacio Siempre presente Vaya donde vayas Siempre, siempre presente San Ignacio Es así Y ahora ¿Cómo dicen? No te creas importante Apenas tienes quince años No te creas importante Apenas tienes quince años ¡¿Cómo dicen? Queda mucho del camino Todo lleno de sorpresas Queda mucho del camino Todo lleno de sorpresas Para mi amigo Enrique Saona Para Rosita Riveros Que está gozando En esta bonita noche maravillosa Constructora Villanueva Arriba, arriba, arriba Multiservicio Méndez Benito Méndez Y familia ¡Es así! Borjito Villanueva Sallibrosas Ya me marcharé Muy lejos de aquí ¿Qué sé? Me marcharé Muy lejos de aquí Cuando se dirá la gente El mal querido ya se fue Cuando se dirá la gente El aborrecido ya se fue Oye chiquilla no te mandes así Oye flaquita no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? ¿Cómo es eso que te burlas de mí? De mi cariño ¿Cómo es eso que te quieres pasar? ¿Cómo es eso que te quieres añar? ¿Cómo es eso que te viola de mí? De mi cariño, de tu mamá Pregúntale primero si no sabe cocinar Yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar, pero no trabajar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar, pero no trabajar, pero no trabajar Me gusta cantar, me gusta bailar, pero no me gusta trabajar Y con mucho cariño, la familia Jampo Riveros Eso sí, eso sí, eso sí Y para Ademar Escobar Y también para Anderson Escobar, ahí en Lima Y Jaro de colección ¡Fuentecita! ¡Esa vuentecita para acá! ¡Esa vuentecita para allá! ¡Esa vuentecita para acá! ¡Esa vuentecita para allá! ¡Buena, Daniel Gutiérrez! ¡Wil Madera! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Uni, no más! ¡Y es el arma jarana! ¡Y no va a ser! ¡El jugadil caranero! ¡A fin, no, a fin, no, a fin, no! ¡A fin, no, a fin, no, a fin! ¡A fin, no, a fin, no, a fin! ¡Es así! ¡Es así! ¡Ajá! ¡Nuestra música peruana! ¡Nuestro folclor! ¡Es eso! Un orgullo de poder compartir En esta bonita noche Señores, con toda la gente linda Que está gozando en casita De nuestros amigos Que ya está disfrutando, vamos a compartir Para que todos puedan compartir Y puedan gozar de esta hermosa transmisión Gracias A la familia San Ignaciera Gracias, mi tierra linda San Ignacio La gente de la provincia de Otusco Quiero saludar a un fraterno saludo Para Transporte Los Churgas Ajá, para José García Allá en Otusco, La Morada José García, mi gran amigo José García, está gozando esta hermosa transmisión Está chequeando la transmisión Por favor, hay que salvarle Gracias Rosmerio Reyes También está transmitiendo En su página oficial, gracias En la transmisión de Afito Rivera, muchas gracias Vamos a continuar acá con un ramillete de canciones Que hemos tenido preparado Vamos a cantar la copa rayada, por favor Enrique es ahora, allá en la capital Es así Vamos a hacer enrique Como la goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza Y para la familia Llambo Riveros Es así Toda la familia Llambo Riveros Para mirar a mi bochucho del amor A la primera vista me enamoré yo de ti Yo también te enamoré yo de ti Tú también te enamoraste muy locamente de mí Así de la nada empezó nuestro amor Ojalá nuestro romance perdure hasta el final Ojalá nuestro romance perdure hasta el final Cuando tú me dijiste Te quiero mi gran amor También te lo juré Y te di mi corazón Que existe el amor Todo es felicidad A mí nadie podrá separarnos a los dos A mí también podrá separarnos a los dos Para mi gente No habrá barreras en el mundo ¡Ese sí! Que pueda separarnos mi amor Y ahora está la mujer más a la rechacita Cervezas arriba ¡Eso! 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 Siempre yo lucharé para tenerte ¡Eso! 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 Mañana cuando me vaya conmigo tú te irás Donde me lleves de ti No hay te quedarás A este mi corazón Nunca lo hagas sufrir Quierelo como te quiere Hasta la eternidad ¡Eso! ¡Eso! Mañana cuando me vaya conmigo tú te irás Donde me lleves de ti No hay te quedarás A este mi corazón Nunca lo hagas sufrir Quierelo como te quiere Hasta la eternidad ¡Eso! 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 Roger Rodríguez, que está apreciando esta hermosa transmisión, mi gran amigo Roger Rodríguez, con mucho cariño para mi gente, esa abraza que sigue pasando aquí en el escenario, primero está la presentación señores, la familia Villanueva Víctor Reyes Villanueva constructora Villanueva, también un abrazo que están con nosotros hoy, compartiendo esta hermosa transmisión, estamos en la página oficial, estamos en la página de Audiostar, Julcán TV y lo más importante también señores la página de Afito Riveros, vamos a compartir a través de la página de Hijos San Ignacio, nos pueden ver también como también en la página oficial de Pasión Otuscano, nuestra página oficial Afito Riveros y Julcán TV gracias y aquí estamos señoras y señores el juvenil jarenero Afito Afito Riveros y esto es, vamos a disfrutar la siguiente canción, unos grandes éxitos para que todos nuestros amigos lo disfruten en casita, vamos la siguiente canción maestro para bailar y gozar ¡Eso! ¡Sí! Y esta canción nos pidió Daniel Gutiérrez No hace nada en la casa Solo aparece en el Facebook No hace nada en la casa Solo aparece en el WhatsApp Pero buen vestido Eso sí me pide Eso sí me pide ¡Qué cosa! ¡Eso! Si tanto tú me pides Me vas a acabar la vida Si tanto tú me pide Si tanto tú me pides Me vas a acabar la vida No hace nada Todo el día aparece en el Facebook No hace el vicio nada más Eso sí me pide Eso sí me pide Pero el dinero ¿Cómo me pides? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y así te canta Fito Riveros ¡Y no va a echar! ¡Es un gran concierto virtual! ¡Eso! ¡Cocando, bailando, mi casita! ¡Eso! ¡Y es el arma jarana! ¡Dice! Todo la vida yo trabajo Para mantenerte a su aragana ¡Uy, uy, uy! Todos los días yo trabajo Para mantenerte a su aragana ¡Eso sí es cierto! Ni siquiera lavo en los platos Que aragana me ha salido Ni siquiera barro en la casa Que aragana me ha salido A mi suegro yo le dije Que me voy a divorciar Porque su hija no me gusta No sabe ni coser A mi suegro yo le dije Que me voy a divorciar Porque su hija no me gusta No sabe ni coser ¡Eso sí es cierto! ¡Arma jarana! ¡Jullito Reyes! ¡Jobar! ¡Eso pelo! ¡Vamos, Ángelo! ¡Así, así! ¡Oye, Miller! ¡Vamos, Edgar! ¡Ese bajo, Edgar! ¡Y Jaimito Reyes! ¡Es el rejito! ¡Que te hace bailar! ¡Te hace gozar! ¡Toda la noche! ¡Y para el chucho del amor! ¡Eso! ¡Oye, chucho! ¡Muy pronto novedades con chucho del amor! ¡Muy pronto novedades! ¡Chucho del amor! ¡Eso sí! ¡Venga, venue! ¡Venga, venue! ¡Venga, venue! ¡A fin, a fin! ¡A fin, a fin, a fin Riveros! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Y para el calzado Kaifan! A marchino con todo lo que es cuero ¡Ja, ja, ja! ¡Y es que así que estamos compartiendo! ¡Vamos a compartir! ¡A fin, a fin, a fin, a fin, a fin! ¡Pero! ¡Eso! Para el norte, centro y sur Y oriente peruano Dice Y así canta Fito Rivera Para alegrar tu corazón Sigue O sea, anda bailando, chelando, chelando La voz juvenil Que te hace gozar Contralcora Villanueva Vito Reyes ¡Esta! Siempre gozando, siempre enseñando Y ahora Fito Toda la vida yo trabajo Para mantenerte su aragana Uy, uy Todos los días yo trabajo Para mantenerte su aragana Uy, uy Ni siquiera lavo los platos Que aragana me ha salido Ni siquiera barro en la casa Que aragana me ha salido A mi suestro yo le dije Que me voy a divorciar Porque su hija no me gusta No sabe ni coser A mi suestro yo le dije Que me voy a divorciar Porque su hija no me gusta No sabe ni coser Buena Buena Todos los suegros Y el perón Y el mundo Ya le dije A mi suero Que el un día Vamos a parar Dice la gente Para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira Me tumbamos las cantinas Hasta faltaron cerveza Pero es imposible No puedo olvidarte Como dice Y te estamos tomando Y te estamos pidiendo Pero es imposible No puedo olvidarte Pero es imposible No puedo olvidarte Corazón borracho Ya no debemos Emborracharme Por eso borracho Ella ya duerme En otros brazos No Y no No puedo olvidarlo No Vamos a olvidarlo Ay corazón Ya no vamos a amar Borracho corazón Ella duerme En otros brazos Mejor hay que olvidarla Así que no Fíjate Ríveros Llora No besa mi gente En casita ¿Cómo está? Gozando Disfrutando De serán Concierto Vistual En el sueño De 2020 Vamos Andamos Dice la gente Para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira Mentira Dice la gente Para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira Que tombamos las cantinas Hasta faltaron cerveza Pero es imposible No puedo olvidarte Si te estamos tomando Si te estamos pidiendo Pero es imposible No puedo olvidarte Pero es imposible No puedo olvidarte Corazón borracho Corazón borracho Ya no debemos Emborracharlo Corazón borracho Ella ya duerme Ella ya duerme En otros brazos Corazón borracho Y no No puedo olvidarlo No No Y no Tomo olvidarlo No tiene caso Seguir tomando Estando solos En tanta cerveza Si ella tiene Hoy otro dueño Mejor será Olvidarme una vez No tiene caso Seguir tomando Estando solos En tanta cerveza Si ella tiene Hoy otro dueño Mejor será Olvidarme una vez Para Confecciones Rudy Estamos usando Así Así Y para Harvard Colección Eso sí Anderson Escobar Para la familia Escobar Y los hijos De San Ignacio Sí señor Esa Buenas Confecciones 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 Arriba 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 Gracias Siempre arriba San Ignacio Gracias hermano Ewan Riveros Ahí Así 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 San Ignacio Tierra Hermosa De mujeres bellas Y hombres trabajadores Esa Y vamos con la cibichera Vamos con la cibichera La voz La voz Suenir Eso Esa Esa Jorana Señorita Cebichera Quiero que me hagas probar Señorita Cebichera Quiero que me hagas probar Ese rico cevichito De caballita De mar Ese rico cevichito De caballita De mar Ha metido su conchita Pa' que tenga Más sabor Ha metido su conchita Pa' que tenga Más sabor Que rico es Cebichito Pa' comerlo Con amor Que rico es Cebichito Pa' comerlo Con amor Y así te canta Papito Riveros Que rico es ese cebichito Eso Que rico Ja ja Que bachera Así Y ahora Como dice En medio está la conchita Y el cuchayuio está tau En medio está la conchita Y el cuchayuio está tau Que rico era pa' chuparlo Aunque está medio salado Que rico era pa' chuparlo Aunque está medio salado Que rica la cebichera Yo no la puedo olvidar Me entregó su conchayuio Y su conchita Pa' chuparlo su conchita De ambos lados De ahí La cebichera Me dijo Me cede todo el aquí Que rica la cebichera Yo no la puedo olvidar Me entregó su conchayuio Y su conchita De ahí Ja 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 Chuparlo su conchita De ambos lados De ahí La cebichera Me dijo Mentele todo el aquí Para la familia Y allá en Estados Unidos Y allá en Estados Unidos Para Benito Jerónimo Para mi amigo Chucho Del amor Eso Y para Pamela Jerónimo Echa Fuentecita 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 Vamos Romero Reyes Víctor Reyes Un parcito más Eso sí Esa chica que está bailando Era mía Era mía Era mía Oye Esa chica que está bailando Era mía Era mía Oye Ella sabe de mi mierda Y yo sé lo que es su vida Ella me ama Yo la quiero Y conmigo es por dinero Ella sabe de mi mierda Y yo sé lo que es su vida Ella me ama Yo la quiero Y conmigo es por dinero Oye Oye tonto Esa chica que está se abrazando Era mía Era mía Claro Tuya Vite Riveros Ahora se va con él Porque él tiene carro Por dinero En cambio yo ¿Qué cosa? Solo bicicleta Nada más Pero yo ni carretilla Tengo pinto Por favor Y ahora Para nuestros amigos Eduard Riveros Que está gozando Eduard Elrán Quince León Un abrazo Y ahora ¿Cómo dice? En un cuartito Hemos convivido Noche a noche Día a día Oye tonto Sí, 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 sí Ellas saben de mi vida Y yo sé Lo que es su vida Ella me ama Yo la quiero Y contigo Y contigo Y contigo Y por dinero Por amor Contigo Y por paz Para los internacionales Chuchuasis Están gozando Aguindo Riveros Para, 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 para Así, 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 así Y para Y para Elizabeth Vera Están gozando Están gozando Sebastián 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 Eso Es el juvenil jamanero Por el Perú Y así, canta Fipe Riveros Eso Oye Chucho Y ya se viene a bailar Chucho El amor Para los internacionales Chuchuasis Ajá Oye Magdal Para Cieza Vázquez Repita Eso Así, así, así Sí, sí Qué bonitas señores ¡Ey! Dios mío Increíble Afintos Riveros Afintos Riveros Lo máximo Cómo se ayerde Cómo baila Afintos Riveros Saluda a todos Tus amigos Esto no se podía detener Claro Quiero agradecer Infinitamente A estos grandes auspiciadores A confecciones y estilos Rudy Enrique Saona Y Rosita Riveros Ahí en la capital Lima Perú Como también Para la familia Yapo Riveros Para la niña Jacqueline Yapo Y como también Para nuestro amigo Alexander Yapo Hay que saber apreciar Problemas Problemas Claro Somos solos Son problemas Maestro Julcán ¿Todo listo? Lucidica Por favor Maestro Ok Regresamos nuevamente Señoras y señores Afintos Riveros Vamos a seguir gozando Vamos a seguir Problemita que se presentó Problemita por allá Quizás Con la disculpa Aceder al público Maravillosa Que estuvo presionado Pero vamos a continuar Sin más Compreámonos Señoras y señores En el escenario El chucho del amor Bailarismo oficial Vamos chucho Muy tarde Llegado No va a recibir sueldo El día de hoy Señoras y señores Vamos a bailar A ver si no se vamos a gozar Porque se llena Imagación de más El chinos Del juvenil El juvenil Caranano Afinto Afinto Riveros Y esto Para mi gente linda Del Perú América Che el mundo Levantamos las manos arriba Buenas noches Y vamos a continuar Es el arma Jarana Para ti Perú Goza Goza Hecha Eso sí Y para todas las sobraditas ¿Qué cosa? Así canta Fito Riveros Eso Y su arma Jarana Y la mano se ría Y las palmas Y las palmas Y las palmas Porque te has ido a la costa De todo quieres cambiar De ropa de vestimenta Hasta la forma de hablar Con tres meses Que te has ido Y te quieres a chorar Siendo una serrana Ya no me quieres hablar Salda, sombrero, usa Paso Ya no quieres usar Tu ganado Basta Paso Ya no quieres Pasar Cuando sales a los bailes Bueno, no quieres bailar Todas mis paisanitas Se acabaron de chorar ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Ya no te quieres poner tu sombrerito Ya no te quieres poner tu bolsito Antes utilizaba yanques Claro Ahora Viene renovada Según tú Ahora usa chorcito Uy, uy, uy Dice César Eso Vamos gozando César Calderón Tu amiga Sandy Rosas Echa Vamos Sofito Riveros Dice Dices que bailas guay No salsa Te gusta escuchar Pobre esas renas Pituja Que no sabe trabajar En el campo se han criado Y se quieren a chorar No sabiendo que Cianito A la costa A trabajar Ja, 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 ja Pobre de mis paisanitas Ya choran Ya choran En la ciudad No sabiendo Que en su tierra Pierden Pierden Subirgir Pobre de mis paisanitas Ya choran Ya choran En la ciudad No sabiendo Que en su tierra Pierden Pierden Su virginidad Para mi gran amigo Ademar Escobar Vamos con esa batería Eso Oye, Jover Suena 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 Y ahora Angelo Con esos pipares Angelo Pérez Ahí Así Ajá Vamos con ese teclado Oye Vamos Müller Vamos Müller Suena Eso Y vamos Jaibito Vera Con ese rejito Que se ha decidido en el rejito Y ahora Edgar Con ese bafo Y que suene Y que suene Y que suene Uy, uy, uy Y ahora maestra Julio Reyes Con esa mandola Siempre con su mandolina Recorriendo el Perú A ver que echa el mundo De la mano Con su mandolina Buñito Reyes Buñito Reyes Echa Sebastián Así 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 Y la voz Juvenil del Caradero Afito 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 Rivero Eso Vamos Chucho Vamos Chucho Bailando 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 Así Así Para la familia Retranscantiva De Yapa Yapo Con elecciones La familia Yapo Riveros Eso Familia Yapo Riveros Un abrazo Y para Famelita Jerónimo Y de Riveros Elisabel Pera Para Para La bonita Jacqueline Yapo Eso Y vamos con El mismo Monero Amiga Espera un Momento Dos Minutos Y nada Más Te quiero Hablar Contigo Para Así Vivir Tranquilo Para Así Vivir En Como Dices No padecete De mi Amor ¿Cuándo? Soy Daniel Buena Daniel Y así Te canta Pinto Riveros El juvenil Jaranero La mujer Que más Quería Chicos La mujer Que más Amaba Como Dices Caraluce Llama Florecitas Amarchita Caraluce Llama Florecitas Amarchita Aldo Aldo Charito Charito Mía Este amor Que te Tengo Es Puro No Charito Mía Este amor Que te Tengo Es Puro No Nadie Lo entregaría Porque mi amor Es solo Tío Nadie Lo entregaría Porque mi amor Es solo Tío Muy poco Te pido Solamente Amor Mucho Amor Solamente Pido Que me Quiera Mujer Y donde Están La gente Gacita Y levantando La mano Rida Donde Están Los hinchos Y fanáticos Cafito Riveros San Ignacio Siempre Presente Vaya Donde Vaya Siempre Siempre Presente San Ignacio Es así Y ahora ¿Cómo Dice? No te Creas Importante Apenas Tienes Quincy Años No te Creas Importante Apenas Tienes Quincy Años ¿Cómo Dice? Lleva Mucho Del Camino Todo Lleno De Sorpresas Lleva Mucho Del Camino Todo Lleno De Sorpresas Para Para Mirad Enrique Saona Para Rosita Riveros Ya me Ya me marcharé Estaré muy lejos de aquí, cuando se dirá la gente, el mal querido ya se fue, cuando se dirá la gente, el aborrecido ya se fue. Oye chiquilla no te mandes así, oye flaquita no te mandes así, como es eso que te quieres casar, como es eso que te quieres amarrar, como es eso que te burlas de mi, de mi cariño, de tu mamá. Pregúntale primero si no sabe cocinar. Yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar, pero no trabaja, pero no trabajo. Yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar, pero no trabaja, pero no trabajo. Me gusta cantar, me gusta bailar, pero no me gusta trabajar. Y con mucho al niño, la familia Jampo Riveros. Eso sí, eso sí, eso sí. Ademar Escobar, y también para Anderson Escobar, ahí en Lima. Y Jalol Colección. Contr考ín. Diczeltaki Bonacacini. Esa bondaciling por acá, esa bondaciling por allá. Esa bondaciling por acá, esa bondaciling por allá. Buena Daniel Gutiottis. Oiga bena. Así, 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 así. ¡Unido más! ¡Y es el arma jarada! ¡Y no va a ser! ¡El jugadín caramelo! ¡Afindo! 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 ¡Afindo Riveros! ¡Eso sí! ¡Afindo! ¡Nuestra música peruana! ¡Nuestro folclor! ¡Eso! ¡Un orgullo de poder compartir esta bonita noche, señores! ¡Con toda la gente linda que está gozando en casita! ¡Nuestros amigos! ¡Que ya está disfrutando! ¡Vamos a compartir para que todos puedan compartir! ¡Puedan gozar de esta hermosa transmisión! ¡Afindo Riveros! ¡A la familia San Ignacieras! ¡Gracias! ¡Mi tierra linda San Ignacio! ¡La gente de la provincia de Otusco! ¡Quiero saludar a un fraterno saludo para Transporte de los Churgas! ¡Ajá! ¡Para José García allá en Otusco! ¡La Morada! ¡José García! ¡Mi gran amigo! ¡José García está gozando de esta hermosa transmisión! ¡Está chequeando la transmisión! ¡Por favor! ¡Hay que salvarle! ¡Gracias Rosmerio Reyes también está transmitiendo en su página oficial! ¡Gracias! ¡En la transmisión de Afito Riveros! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a continuar acá con un ramillete de canciones que hemos tenido preparado! ¡Vamos a cantar la copa rayada por favor! ¡Vamos a cantar la copa rayada! ¡Éxito rotundo que actualmente lo hemos grabado! ¡Mi amigo Rumi Runi! ¡Me dice Richard por favor saluda confecciones y estilo Runi! ¡Lo máximo! ¡La gente chévere! ¡Tus amigos! ¡Sí! ¡La gente de Lima! ¡Claro! ¡La gente hermosa de la capital de Lima! ¡Están disfrutando de esta hermosa transmisión de Richard! ¡Hermosas canciones que están cantando Afito Riveros! ¡Y nosotros somos hinches y fanáticos de Afito Riveros! ¡Y lo máximo! ¡Muy bien Afito! ¡Gracias! ¡Queremos hablar también para la gente de Santiago de Chile! ¡Están con nosotros! ¡Están conectados también! ¡Muchas gracias! ¡La gente de Estados Unidos! ¡Para el Chucho del Amor! ¡Pronto novedades! ¡Muy bien! ¡Pronto novedades! ¡Afito! ¡Con Álvaro Jarana! Mi amigo, mi amigo de Fotografía Junior, me dice Saluda por favor, Fotografía Junior, lo máximo, ya se vienen con novedades, gracias, gracias a Fotografía Junior. ¡Gracias Audio Star! ¡Estamos con Constructora Villanueva, Víctor Reyes! ¡Ajá! ¡Vamos! Estamos Audio Star, la página oficial de Audio Star, estamos nuestros amigos de Julcán TV, y lo más importante, estamos con Fito Riviano, se va y gozando y bailando con toda la gente chévere. ¡Vamos a bailar! ¡No más palabras! La gente quiere seguir disfrutando la música, quiere seguir gozando de las canciones de Fito Riviano, y nosotros vamos a complacer. ¿De acuerdo? Ahora sí, maestro. Vamos, Angelo, chaca esa cosita roja. ¡Ahí! ¡Y es el destino! ¡El destino que te hace bailar! ¡Es el juvenil sabonero! ¡Azito! ¡Azito! ¡Azito, Ríbalos! ¡Y su arma, jarana! Entre las gordas, entre las plagas, a mí me gustan ojos azules, cuando se trata de una jarana, a mí me gusta copa rayada. ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Cantofito Riveros! ¡Alevar tu corazón! ¡Y donde sale la gente, va a salir a la casita, que me levante la mano arriba! ¡Eh! 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 De noche yo vengo a ver roden, porque en el día no vuelvo, tengo el pantalón parchado, y eso a mí me da vergüenza. ¡Eso sí! Quédeme a mí solito, no ame los corazones, no seas mujer ingrata, anulidosa o falsa de amor. ¡Eh! 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 ¡Eh Tal vez me quieras todavía, todo puede suceder Porque si miras al mundo, se repite el amanecer Porque si miras al mundo, se repite el amanecer Tal vez me quieras todavía, todo puede suceder Ay, mujer, mujer, tal vez me quieras todavía un poquito Y que vive el amor, ay, el amor, el amor Es así Familia, ya por liberos, como es que ella Ayer te vi, amada mía, como la primera Ayer te vi, amada mía, como la primera Es así Yo he notado en tus ojos las ganas de volver a mí Yo he notado en tus ojos las ganas de volver a mí Para mi gente buena, mi gente excebre, mi gente sabrosa que está gozando de casita Así te canta, Afito, Afito Riveros Es el único No hay más Cuando tú miras vida mía, la oscuridad pierde color Porque tú miras vida mía, con el alma y el corazón Porque tú miras vida mía, con el alma y el corazón Que me quieras más que ayer Todo puede suceder Lo que sí no podrá ser Que te dejes de querer Que me quieras más que ayer Todo puede suceder Lo que sí no podrá ser Que te dejes de querer Para Víctor Reyes Conductora Villanueva Hecha Sí, 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 sí Ey, ey Para mi gente linda, San Ignacio La gente Sincere Sincere, Sincere, Botusco, La Libertad La gente de Yagay, la gente de Marracós Eso La gente de Augusto La gente de Los Churdas Allá vamos, allá vamos Barro negro alto Baitando así Baitando así Baitando así ¿Dónde está? Finto Finto, finto, míbalos Que me queda Caranero Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba ¡Echa! La ronda San Ignacio Me ha denunciado tu papá ¿Cómo dice? La ronda San Ignacio Me ha denunciado tu mamá Solo por darte un besito A ti linda colegiada Solo por darte un besito A ti linda colegiada Voy a llamarte en silencio Me decías calladita ¿Cuánto fue que cantamos? Voy a llamarte en silencio Me decías calladita Por la noche me llamabas Y me enviabas mensajitos Por la noche me llamabas Y me enviabas mensajitos Para mi gente linda Mi gente hermosa San Ignacio Ay, ay, ay Es el meteo para la familia Riveros ¡Eso sí! Día 30 de abril Nació nuestro amor ¡Uy, uy, uy! Día 30 de abril Nació pues nuestro amor ¡Uy, uy, uy, uy! Para amarte en silencio A ti linda colegiada Para amarte en silencio A ti linda colegiada ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre en casita? Vamos a disfrutar mi gente Compartimos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Es así! Vito Reyes Toda la familia Reyes La ronda de San Ignacio Es testigo de nuestro amor ¡Una vez más! La ronda de San Ignacio Es testigo de nuestro amor Que nació un 30 de abril Y creció como un amor Que nació el 30 de abril Y creció como un amor Te reirás Yo sufriré Entre la reja y me libraré Y cuando estén en libertad Que su recholita me vengan Te reirás Yo sufriré Entre la reja y me libraré Y cuando estén en libertad Que su recholita me vengan Para toda mi gente linda De San Ignacio ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! San Ignacio San Ignacio San Ignacio San Ignacio Es así Con la punta y el taco ¡Vale! 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 ¡Génale! ¡Sí! Es el arma jarana que te hace bailar Arma jarana para ti Y la voz juvenil del jaranero Afito Riveros Desde acá queremos llevar un gran saludo A todos nuestros amigos que están disfrutando en casita Full redes sociales, full redes sociales Gracias por compartir nuestra transmisión Vía redes sociales, nuestra página oficial Afito Riveros Como también en Pasión Otuscano Como también en Julcán TV Y página oficial de nuestro amigo Emilio Beriau Hijos de San Ignacio Gracias Perú Gracias a cada uno de ustedes por compartir nuestra transmisión El único Afito Riveros y su arma jarana Claro Afito Nuestros amigos de San Ignacio Por favor Richard estamos gozando Disfrutando toda la música de Fito Riveros La música que nos encanta Nuestra música que nos hace bailar Nos hace gozar Queremos que sigan adelante Muchos éxitos Gracias, gracias a todos nuestros amigos De San Ignacio La gente hermosa de Otusco La gente de todos los lugares que nos están gozando Toda la libertad presente en esta hermosa noche maravillosa Vamos a seguir por acá con los saludos Por acá se saluda para la familia Ahí está Villacorta Salud dice para la ciudad de Valle de Dios Para Anthony Dionisio Bueno Anthony Dionisio Gracias a todos por el saludo Que nos sigan pasando los mejores días Hoy en esta bonita fiesta virtual Salud por acá para nuestro amigo Para Lady También para Lady Martínez Muchos saludos dice para éxitos Amigos Fito Riveros Nuestros amigos que gustan Disfrutan de nuestra música Y vamos a seguir gozando Para Chucho del Amor Ahí está Chuchito También los hinchas fanáticos de Chuchito del Amor Ahí está presente Lioia Ahí estamos Para Danielito Gutiérrez Monzón Abrazo Ahí está Danielito Gutiérrez Monzón Abrazo Fito Riveros Por ahí saludos Pronto al altar Pronto al altar Eso Así mi amigo dice Rodrigo Rodríguez Esa música Esa es salud para la familia Rodríguez Cruz En San Isidro Otusco Gracias a Gracias a San Isidro Amigo Rodrigo Rodríguez Que le gusta nuestra música peruana Nuestro folclón Y la voz En Afito Afito Riveros Salud por acá para Alexis Escobar Riveros Salud por acá para el calzado Escobar Claro la gente de Escobar Gracias Claro La gente que el día de hoy Está con nosotros A Yoni Ávila Ahí estamos Mi gran amigo A Yoni Ávila Quispe La familia Quispe Buenas Sol Y dice Fito Riveros Gracias a éxitos Para nuestra amiga Elizabeth Mera Calderón Abrazo también Ahí estamos gozando Todos nuestros amigos Que están disfrutando Por acá César Riveros Allá César Rojas Chupán Ahí está también gozando El día de hoy Gracias Gracias a Para Chanel Mendoza Julca Un abrazo Para Chiquillo Chinacho también Un abrazo Para Manuel Ávalos La gente chévere Que suma el día de hoy Enrique Sagana Riveros Vamos a continuar Como música Señores Vamos a continuar Por favor Acá tenemos Más un ramillete Total de canciones Viene la canción Es Para En la nota La En la que salga Amigo Afito Riveros Saludos por acá Para la familia Zabaleta Zabaleta En Burrupampa Gracias a la gente De Burrupampa El día de hoy Están Evento deportivo A lo grande Están jugándose Dos toros Dos toros De dos patas Dos toros De dos patas Allá en Burrupampa Para Maikito Maikito Riveros Gracias Maikito Riveros Gracias Tu amigo Tu amigo Ese mi amigo Afito Éxito Danielito Gutiérrez Monzón Gracias Gracias a mi gente sabrosa Mi gente chévere Señoras y señores Un gusto Un placer De poder compartir Con todos Y cada uno de ustedes Afito Riveros Vamos a continuar Con más música Sin más Pero dámoslo Sigue la alegría En el escenario Porque lo ponemos Tres cesadores Es decir Gracias Familia Villanueva Gracias a Harvard Colección Nuestro amigo La familia Escobar de Inicio Allá en la capital Gracias Por las hermosas camisas Que nos dieron Y como también Ya si viene Muchas sorpresas Nos dijo Muchas sorpresas Si viene Gracias Gracias a Y como también Queremos agradecer A nuestro tío Ademar Escobar Muchas gracias En placer todos Sus tiendas De ropa Ajá Y como también Queremos agradecer A la familia Yapo Riveros Para la pequeñita La ingreída De nuestro amigo Alexander Yapo Jacqueline Yapo Y también para Paolita Jerónimo Queremos hablar Para Paola Gracias Paola De parte de su papá Allá en los Estados Unidos Ajá Gracias Ok Vamos a continuar Y en el escenario Allí está El poder Que te hace bailar Es el arma Y la arma jurada Es así Écha Se va a ser Conmigo a Villanueva Rayo Villanueva Contrúntora Villanueva Se va a ser Y se En mi tierra Donde vivo Hay gentecita chimosa Que en mi tierra donde vivo hay gentecita chismosa Hasta dejan sus piaceres por comentar vida ajena Hasta dejan sus piaceres por comentar vida ajena Eso es cierto, Pito Riveros Cuando ha hecho vivo hay gente que deja todo lo que hacer por hablar mal de la gente Esa es historia, es realidad en la voz del juvenil jarenero Pito Riveros De esquina en esquina miran para que comenten toditos De esquina en esquina miran como gente periodista Para que comenten toditos como gente periodista Para que comenten toditos como gente periodista Para sesiones del pueblo la gente nunca reúnen Pero si fuera pa'l chisme se reúnen por montón Para sesiones del pueblo la gente nunca reúnen Pero si fuera pa'l chisme se reúnen por montón Ese es cierto Yo conozco mucho de eso ya Por favor Ahí Se ha bateado 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 Vamos chucho Ya se cae, ya se cae Está emocionado Está emocionado Está emocionado Que levante la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Y los brazos arriba Es así Vamos bailando Vamos gozando Y así te canta Pito Riveros Y vamos con unas fuguitas Vamos con unas fuguitas Eso Y es el arma jarana Chúpale, chúpale, chúpale Esa manzana colorada Quiero ingresarte a tu cama Para dejarte embarazada Chúpale, chúpale, chúpale Esa manzana colorada Quiero ingresarte a tu cama Para dejarte embarazada Chupa que chupa Chupa rico Esa rica manzana Luego ya sabrás Mi pajarito se ha muerto Sus huevos están de lodo Abre tu pierna, nenita Para que ingrese el difusor Mi pajarito se ha muerto Sus huevos están de lodo Abre tu pierna, nenita Para que ingrese el difusor Sí, sí, sí Así, así Así, así Así, así Jaramero Siempre alegre Contento Gracias, Vulcán TV Gracias, hijos de San Ignacio Esa sí Gracias, pasión, Mutuscano Ey, 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 ey Y ahora vamos Acostumbrando Eso es cierto Como baila Fito Riveros Echa pa'cá, echa pa'cá, echa pa'cá, echa pa'cá Pasito, pasito, pasito Engáñame corazón No si no desengáñame Oye, oye, oye Engáñame corazón No si no desengáñame Es lo que miran mis ojos Lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Es lo que miran mis ojos Lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Dime corazón, si es tú La gente anda diciendo que me estás engañando La gente anda hablando que me estás traicionando Por eso son mis vientos, por eso mis sufrimientos Dime que no es cierto Por eso son mis vientos, por eso mis sufrimientos Dime que no es cierto Dime corazón, si es tú Para mi gente linda Constructora Villanueva Víctor Reyes Gracias a Dios de ser Vulcante de San Ignacio te llevo a mi corazón Lo que nos está pasando dime que no es cierto Lo que nos está pasando dime que no es cierto Nadie quiere a nadie, nadie respete a nadie Esto es una locura Nadie quiere a nadie, nadie respete a nadie Esto es una locura Dime que no es cierto ¿Qué te pasa corazón? Háblame pues la verdad Siempre te cortas bien Contigo sin más ¿Qué te pasa corazón? Háblame pues la verdad Siempre te cortas bien Contigo sin más Y dale a mi gente buena, dale a mi gente echa de casita, y las manos arriba, y las palmas que suena, y las manos arriba, y las palmas que suena, 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 suena. ¡Apita Riveros! ¡Para aquí! ¡Para aquí Perú! ¡Es así! ¡Ahora! ¡San Bastiano! ¡San Bastiano! ¡San Bastiano! ¡Dicen! ¡Y las manos arriba, y las manos arriba! ¡Y ya lo vamos! ¡Una canción para vamos! ¡Gracias Julgán de Abre! ¡Eso! ¡Y ahora! En una cantina yo estaba tomando ¡Ja, ja! Recepcionado por una ingrata ¡Eso sí! Sin darme cuenta que no soy un cantito ¡Como dice! ¡Y esos hermanitos me estaban mirando ¡Ay, qué bonito es tener dos mujeres! Una es morena, la otra es cerquita ¡Una de ellas conmigo se durmió! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Al otro día amaneció mojada ¡Ahora! 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 Y yo canto todas en amor ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Gracias Julgán de Abre! ¡Gracias Julgán de Abre! ¡Gracias Julgán de Abre! ¡Ahora! ¡Gracias Julgán de Abre! ¡Gracias! ¡Gracias Julgán de Abre! ¡Gracias Julgán de Abre! ¡Vamos con otra fujita! ¡Vamos con otra fujita! ¡Vamos con otra fujita! ¡Vamos con otra fujita! ¡Y así toca! ¡Arma jarana! ¡Eso sí! ¡Vamos Julgán de Abre! ¡Jobers andelo! ¡Angelo Merez ¡Eso! ¿Quién dice que no se goza con un cariño ajeno, sabiendo acomodarse? Mejor que el dueño se goza ¿Quién dice que no se goza con un cariño ajeno, sabiendo acomodarse? Mejor que el dueño se goza ¡Fuertecita! Y gracias a la página oficial de Hijo de San Ignacio, Culcan TV, Acción Otuscano Y nuestra página oficial, Apide Riveros ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito, qué bonito! Pasé el carro por la Panamericana Así pasará mi mano ¿Por dónde, Cito, por dónde? Por las piernas de tu hermano ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito, qué bonito! Pasé el carro por la Panamericana Así pasará mi mano ¡Sende! Por las piernas de tu hermano ¡Ja, ja! ¡Echa! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! Y gracias, Perú ¡Se toco, se toco, se toco, se toco! Y muchas gracias y disculpe los errores ¡Claro! Erraré su mano ¡Cosa de la vida! ¡Cosa del destino! ¡Para aquí estamos alejando los corazones de todo el Perú entero! ¡Casito Carma Jarena! ¡Echa! ¡Gafrito Rivara! ¡Sí, sí, sí! ¡Y decimos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bailando! ¡Cinco letras en mi nombre! ¡Cinco letras en mi nombre! ¡Cinco letras en mi apellido! ¡Cinco letras en mi nombre! ¡Cinco letras en mi nombre! ¡Más vale tarde que nunca! ¡Afito! 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 ¡Afito Riveros! ¡Es así! ¡Echa! ¡De aquí, vayá! ¡Gracias, Feru! ¡Gracias! ¡Gracias, San Ignacio! ¡Gracias, Zutusco! ¡Siempre presentes, San Ignacio! ¡Por todas partes del Perú! ¡Amércate y el mundo! ¡Ahí, así! ¡Ahí, así! ¡Afito Reyes! ¡Cuantos de la Vía Nueva! ¡Gracias, vigente! ¡Afito Riveros! ¡Ok, muchas gracias, Perú! ¡Que Dios les bendiga! ¡Cuídense mucho! Sabemos que estamos pasando por un problema muy crítico ¡A tomar sus! ¡Aulario! ¡Gracias! ¡Gracias, ventaja! ¡Gracias! Visita, empresa, ¡Buenaya, baile! ¡Señó, vea!... Gracias por ver el video.